Queridos amigos, hoy vamos a desarrollar el concepto de éxito estúpido, de éxito idiota. O sea, el Viagra es un éxito estúpido, el antidepresivo para la ejaculación precoz es un éxito idiota, la pomada que se pone para sentir menos es un éxito tonto. ¿Por qué? Porque si bien logran algo, si bien es verdad que el Viagra logra una erección, medicamentosa pero erección, si bien es verdad que el antidepresivo logra detener algún minuto, algún minuto a la ejaculación precoz, esto te ata de por vida a la farmacia, te ata de por vida a tener que comprar un remedio cada vez que tenés que hacer el amor, te ata de por vida a ir a buscar la receta del médico al consultorio para poder tener relaciones sexuales. ¿Qué ganaste con lograr una erección con Viagra? ¿Qué ganaste con retardar unos segundos con la pastilla antidepresiva? Tuviste un éxito tonto porque quedaste prisionero de esta situación. Es lo mismo que si un jugador de un deporte, un jugador de fútbol, toma un estimulante para jugar bien un partido. ¿Qué pasa el partido siguiente? ¿Qué pasa a lo largo del campeonato? Estos éxitos estúpidos están fomentados por la industria farmacéutica, pero la única curación es la que viene desde adentro, es la curación tántrica.